Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Ya que estamos depresados, y hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende. Depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende, depende, de que depende. De según como se mire todo depende, que bonito es el amor, más que nunca en primavera, mañana sale el sol, porque estamos en agosto, depende. Depende, que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende. Depende, 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 de que depende, de según como se mire todo depende. Depende, 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 de que depende, de según como se mire todo depende. Depende, depende, que no has conocido a nadie, que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie, depende. Depende, que si quieres decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, quizá el día de tu boda, depende. Depende, 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 de que depende, de según como se mire todo depende. Depende, depende, de que depende. Depende, depende,itched yenzie, cada vez que a mí que no has conocido, проблем, quizá ya está mejor depende. Depende, de que depende, de según como se mire todo depende Depende, de que depende, de según como se mire todo depende Depende, de que depende, de según como se mire todo depende Depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende